hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá al venom de marvel legends y acá al spider-man classic el del cartoon acá de los noventas del comienzo de los noventas por eso decidí comprar esta esta colección que son como 6 o 7 creo que acá pueden ver pero hoy les voy a hacer este de acá yo sé que son no son de la misma serie pero son del mismo universo y los dos están bien chéveres y les quise hacer un double feature unboxing y bueno vamos a empezar con esto y bueno acá está el gran venom acá le vamos a hacer su unboxing ahí está de venón de marvel legends miren ahí su caja bien chévere ahí y a ver acá está en el gran venón con la lengua qué tal está bien cool la película sí a mí sí sí me gustó sí estuvo sí estuvo chévere tenía tenía sus cosas y el actor harry harvey como cómo se pronuncia su nombre bueno él él también le salió muy bien el personaje y acá lo tenemos al gran venom y viene con que acá para cambiarle de cabeza una cabeza extra de ahí y manos así en y yo creo que lo voy a dejar con esta me gusta está esta esta caja esta versión ha sido más la gusta en las garras en las articulaciones está bien sí 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 está bien se mueve bien ahí qué tal está bien cool está bien cool este fenómen si me gusta me gusta mucho sí y las dimensiones comparado con el spider-man yo creo que va a estar bien de repente un poquito más grande hubiera sido mejor creo que hay otra versión de venom que es un poquito más grande así la veo ya algún día la compraré pero ésta está muy 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 chévere entonces ahí lo tenemos a venom y acá vamos tenemos al spider-man el classic spider-man luego de marbol margo comics classic spider-man como les digo de lo del cartoon de los noventas no para qué no muy muy chévere ya en otro vídeo voy a hacer el unboxing de todos los personajes del resto que incluye el otro es el peter parker green goblin when stacy the devil electro y hay uno más creo que me está faltando pero ahí lo tenemos entonces empecemos con este unboxing y ahí lo tenemos al spider-man wow tremendo tremendo personaje y bueno acá saquemos a este increíble spider-man ajá ahí está está bien cool y este también de nuevo spider-man de niño y éste tiene las manos ahí que está botando su spider web su telaraña y viene con también con otra cabeza para cambiarle y con los puños entonces para este spider-man yo creo que sí le voy le quiero poner los puños entonces vamos a hacerle este cambio estuvo fácil de sacar ahí fácil de poner y ahí lo tenemos para que lo agarre ahí a a venom pero no si está bien las articulaciones muy bien wow muy contento hace tiempo que no tenía uno de estos que que las articulaciones le dejen que estén bien bien así bien fáciles de mover está bien chévere este spider-man classic spider-man bien bien cool a ver en comparación de tamaños acá vamos a ver con el venom si obviamente más grande no si las medidas están bien si no sé qué estaba hablando yo si de tamaño si lo comparamos a ver si si está bien grande bien como debería ser ahí cogiendo lo del cuello no este venom y este spider-man están muy muy increíbles totalmente recomendados y bueno acá los tenemos a los dos increíbles personajes venom y spider-man el classic spider-man y el el ven o acá de marvel legends las dimensiones están perfectas para estos dos personajes no pensé que iban a ser pensé que van a ser casi el mismo tamaño pero no están muy muy chéveres los dos tienen para cambiar de cabeza y cambiar de manos yo me decidí quedarme acá con spider-man en los puños y acá en ven o haciendo las garras y totalmente recomendados a todos los fans de de marvel de spider-man del hombre araña de las películas de venom y de espada totalmente recomendado muy contento con esta compra y con haberlos abierto y bueno no se olviden de suscribirse de dejarme sus comentarios de darle like ya saben mis social media también en instagram es a los juguetes de mari y bueno hasta la próxima